Todos los hermanos tienen una conexión especial, ¿verdad? Yo con mi hermanita pues tengo una Y es que una se acuerda de la otra cuando está haciendo del dos en el baño Hola, ¿qué tal? Yo soy Kimberly Meribeth y he vuelto con otro vídeo Hoy muy presumida yo, mi amor, porque hemos conseguido los primeros mil suscriptores Esperemos que mil de un millón, ¿eh? O sea, yo confío y espero que así va a ser Estoy muy agradecida, de verdad, muchísimas gracias a ti por ver mi canal Vamos a ir poquito a poco, a paso lento, pero seguro Muchísimas gracias nuevamente Gracias por todas las personas que me dejan sus comentarios El otro día hasta me sacaron unas lagrimillas Estoy muy agradecida por la gente que sí es maja Porque aquí hay mucha gente maja Bueno, para celebrar estos mil suscriptores Quería hablar un poco de mí Pero no vamos a entrar en, ay, ¿cuántos años tengo? Ay, sí tengo madre, sí tengo padre, no, no, no Te voy a contar 15 manías o cositas raras de mi persona Y espero que tú en los comentarios me cuentes las tuyas O si compartes alguna conmigo Así que vamos a empezar Esta mujer que está aquí necesita un café Antes de hacer cualquier cosa Yo no soy persona hasta que no me tomo un café Si pudiera ser envena, por ahí que me lo pongan Yo necesito mi café Yo por las noches necesito tomarme una mazanilla para poder dormir A mí me dan muchísimas ganas de comer helado cuando hace frío y llueve Yo desde que tengo memoria lo paso mal cuando alguien bebe agua de mi vaso Yo tengo una botella de agua y tú me pides Yo te regalo la botella de agua y mejor me muero de sed Porque no soy capaz de que alguien beba de mi botella O de yo beber de la botella de alguien Pero desde que yo era pequeña De hecho mi primo cuando me quería molestar Que estábamos comiendo y yo tenía mi vaso de agua y él tenía el suyo Si él quería verme histérica Él solamente hacía así como que amagaba En plan como de que iba a coger el vaso Y yo me ponía Mami, mami, por favor, que me voy a coger Y mi madre, buah Esa señora se ha ofendido toda la vida Porque ella decía Es que mi hija me tiene asco Y yo le decía Es que no es que te tengo asco Porque de hecho Yo tenía otra manía Que era que yo me bebía las sobras de café de mi madre Me da igual el café Me da igual un zumo Me da igual un refresco O sea que no es asco Es que el agua no la puedo compartir O sea, ¿te pasa eso? Es que no puedo O sea, no puedo, no puedo, no puedo Es algo que me supera Otro dato en mi persona Es que yo a veces desconecto Si te encuentras conmigo un día en la calle Y tú ves que te miro fijamente Probablemente no te esté mirando Probablemente esté allá Bien lejos En mis pensamientos Así Y cuando alguien me habla Entonces ahí yo como Uff Pero desde pequeña también me pasaba De hecho llamaban a mi mamá Desde el colegio para decirse Lo que yo me quedaba vendía Con la boca abierta Yo así Otro dato de mi persona Es que yo el 90% del tiempo Tengo mi teléfono en silencio Tengo todas las redes sociales silenciadas No tengo notificaciones No me entero cuando nadie me escribe A menos de que yo decida Entrar a esa red social Y entonces revisar Si tengo mensajes o no Y otra cosa de mi persona Muy ligado a la anterior Es que a mí no me gusta Hablar por teléfono Yo trabajé muchos años En un call center Así que hablar por teléfono Me pone muy nerviosa De hecho tengo una amiga Que se llena de odio conmigo Se pone súper histérica Porque ella dice Nunca me puedo comunicar contigo Porque a ella no le gusta Hablar por mensajes Y a mí entonces No me gusta hablar por llamada Yo le digo a mis amigos Si tú quieres hablar conmigo Tú escríbeme Y pregúntame si estoy disponible Porque tú no sabes Si estoy en el baño Haciendo del dos Si estoy durmiendo Si estoy por ahí Con algún noviete Si tú me llamas Yo doy por eso Que tienes una urgencia Oye te han tenido que llevar Al hospital Que te van a operar Del apéndice Yo qué sé Pero si yo te cojo el teléfono Porque tú me llamaste Sin avisar Y es para contarme Que tú has conocido un tío O que fuiste Y te compraste un pantalón O que estás aburrida En tu casa Entonces me voy a cabrear Mucho contigo Si estás hablando por teléfono No puedes utilizar tu cerebro Por ejemplo No puedo editar Porque no puedo escuchar el vídeo No puedo estar sentada Y hablar por teléfono Siento que se me va la vida Siento que pierdo el tiempo Yo solamente No me enfado Si tú me llamas Porque necesitas un favor Oye Tengo que hacer esta gestión ¿Me ayudas? O sea ¿Soy rara yo Para hacer esas cosas? Déjamelo en los comentarios Tu opinión Vale Mi madre me va a desheredar Por yo contar este dato Pero esto es algo Que yo comparto con mi hermana O sea Todos los hermanos Tienen una conexión especial ¿Verdad? Yo con mi hermanita Pues tengo una Y es que una Se acuerda de la otra Cuando está siendo del dos En el baño O sea Tenemos una conexión Escatológica O sea En esos momentos Nos acordamos La una de la otra De hecho Muchas veces Nos escribimos Así de la nada ¿Qué tal? Yo vivo aquí En el trono Y ella me dice Pues yo también Y eso Que tenemos como 8 horas de diferencia Porque mi hermana Vive en Montana Yo vivo aquí en Madrid Mira Yo no sé Si esto queda mal Porque una señorita Esté contando estas cosas Pero cuéntame ¿Qué tipo de conexión Tiene con tus hermanos? ¿Tienes una conexión Escatológica Como yo con la mía? Voy a interrumpir Este vídeo Para pedirte Como somos mil personas Ahora en esta pequeña comunidad Podríamos llegar a mil likes Llegamos a mil vistas Así que por favor Regalame un like ¿Quién sabe? A lo mejor no lo puedo conseguir Hoy me sentiría Súper orgullosa Si lo conseguimos Otra cosa es que yo Para dormir Aunque sea verano Me tapo Pero me tengo que dejar Los pies fuera Todo lo contrario De cuando era más joven Que podía dejarme El cuerpo descubierto Pero tenía que cubrirme Los pies Porque yo siempre pensaba Que algo iba a venir A agarrarme los pies Por la noche Otro dato mío Es que yo de normal Suelo dormir Entre 4 a 5 horas Ese es mi máximo Con eso estoy de lujo Estaba bien Y no me he puesto muy vieja Pero llevo un par de semanas Experimentando dormir 7 horas Y me he dado cuenta Que me viene de lujo Así que creo que a partir de ahora Voy a dormir 7 horas Otro dato de mi persona Es que me gusta Que me sirvan la comida separada Te cuento En República Dominicana La comida típica Es como arroz Sabichuela Y carne Las sabichuelas Son las alubias ¿Verdad? Y se suele servir En un solo plato Y a mí me gusta Comérmelo junto Pero no me lo pueden servir junto Porque si no me da asquito Yo quiero que me lo den separado Y luego lo mezclo yo Vale, el siguiente dato Tiene que ver mucho Con el anterior Y es comida Ya sabes Que es una de mis cosas favoritas Y es Para yo comer Necesito estar tranquila Por ejemplo Ahora en este curro Yo veo que muchos compañeros Salimos a las 3 y pico de la tarde Y muchos se sientan a comer allí Y ya luego se van a su casa Pero yo todo lo contrario Yo digo No, no Yo como en mi casa ¿Por qué? Porque yo necesito llegar Quitarme el uniforme Ponerme un pijama Darme una ducha Sentarme Ponerme algo Y entonces comer Otro dato de mi persona Es que me gusta Vestir de negro Si por mí fuera Si no fueran por los rodajes Y por las fotos Yo estuviera siempre De negro Esto a la gente Que le gusta mucho La tecnología Me va a entender Es que yo no le dejo Mi ordenador A nadie Que las mejores ideas Me llegan justo Cuando me voy a dormir ¿Para qué? Para que no duerma Cuando yo digo Oye Kimberly Tienes que dormir bien Esta noche Porque mañana Tienes que tener buena cara Que tienes ahí Unos buenos primeros planos Esa noche Kimberly no duerme Esa noche Kimberly es la mujer Más creativa del mundo Porque el cerebro Se me pone A soltar ideas Como cosa loca Bueno y eso es todo Por el vídeo de hoy Oye ya sabes Lo que te he comentado De los likes Regálame uno Coméntame por favor O sea espero que este sea Mi vídeo más comentado ¿Por qué? Porque necesito que me cuentas Cuáles son tus manías Si te ha parecido raro Lo que te he contado yo O si te parece que soy Una persona normal A lo mejor no estoy tan loca Como yo me creía Comparte este vídeo Si conoces a algún amigo Que tenga alguna manía Como la mía Y suscríbete Si te apetece Seguirme conociendo Y aún no formas parte De esta pequeña comunidad Que ahora somos mil Pero espero que seamos Un millón Nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!